Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen, en la nueva era de la información, continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia a la luz del mundo, nació Joaquín García en la corte de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Hace unos días se pospuso este juicio hasta el próximo año 2022, precisamente el 9 de mayo y el día de hoy haciendo un análisis porque el dirigente religioso está pagando una condena injusta porque está aprisionado, está encarcelado, ya va a cumplir tres años en el 2022 y está pagando una condena injusta. Si tanto el fiscal o los abogados de la defensa han estado aplazando este juicio, porque son ambos, la fiscalía ha pospuesto el juicio varias ocasiones, porque en el año 2019 como alargaron también la audiencia preliminar y que de hecho por eso se desestimó el caso en abril de 2020. Unos a otros están posponiendo este juicio y yo no me pongo de ninguno de los dos lados. Yo lo quiero nada más analizar, si ellos quieren alargar los 100 años deberían de darle la libertad bajo caución al dirigente religioso y cuando se realice el juicio que él se presente ante la corte, pero en libertad, porque en primer lugar no se le ha comprobado absolutamente nada hasta la fecha. Ya que la fiscalía de California después de más de dos años entregaron información a los abogados de la defensa del dirigente religioso y que el fiscal estuvo ocultando pruebas exculpatorias de este caso legal y en cuanto no le han comprobado absolutamente nada al dirigente religioso, deberían darle la libertad bajo caución. Esto es un derecho humano, que de acuerdo a la corte interamericana de derechos humanos, de conformidad con el artículo 29b de la convención, si alguna ley del estado parte u otro tratado internacional del cual sea parte dicho estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, este deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos. Es preciso recordar que la corte en diversas ocasiones ha aplicado el principio de la norma más favorable para interpretar la convención americana, de manera que siempre se elija la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado. Según lo establecido este tribunal, si a una situación son aplicables dos normas distintas, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Y como hemos visto, como se ha violado la sexta enmienda en este caso legal, porque se ha roto lo que es el juicio rápido y sin demora, sea cualquier parte, tanto la fiscalía o los abogados que estén aplazando este juicio, pero eso implica que se está violando este derecho que marca la sexta enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América. Y los abogados solicitaron un tiempo, porque no pueden ellos inmediatamente iniciar así el juicio, porque los abogados necesitan estudiar, porque esta información es muy valiosa para que haya un juicio justo, desde mi óptica que he estudiado lo legal, que deben de darle la libertad bajo caución al presidente internacional de la iglesia a la luz del mundo, y él pueda presentarse ya en el juicio. Ya lleva tres años encerrado, está pagando una condena injusta. Pero quiero presentar a mi buen amigo Heiner, que el día de hoy nos acompaña. Heiner, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Daniel, y nuevamente gracias por esta invitación. Como usted lo dijo, y analizándolo sobre el caso del apóstol de Dios, pues es algo muy, pero muy injusto. Es un atropello sobre sus derechos de él, y sabemos de que hasta la fecha no se le ha comprobado nada. No hay ninguna foto, ni un video, no hay nada. Como usted lo dijo bien, sería así por lo más lógico que le diera esa libertad al apóstol de Dios, porque así como está, pues está pagando una culpa que él no hizo. Analizando todo eso, se me vino a la mente un salmo. No sé si usted me lo permite, dar un salmo a los amigos, a los seguidores, porque este caso sobre el varón de Dios es algo injusto, es algo duro, muy difícil. Si usted me permite dar un salmo, el salmo 20, para lo que estamos hablando ahorita de este tema. Si usted me lo permite, lo quiero decir con todo el gusto. Muy interesante este salmo 20, Jehová te oiga en el día de conflicto, el Dios de Jacob te defienda. Muy bonito salmo, pues yo invito a todos los seguidores de Emblemas de México a escuchar este salmo que Heiner va a decir en hebreo. Adelante Heiner. Salmo 20, Jehová. Salmo 21, Jehová. Shalom, Alejem, Alejem, Alejem. Heiner, muy bonito salmo. Acabas de leer a todos nuestros televidentes, el salmo 20. Nuestro medio de comunicación va a estar al pendiente de este caso legal. Heiner, si tienes algún mensaje que puedas dar a todos nuestros televidentes, de favor. A todos los televidentes, a los seguidores, solamente nos queda confiar en Dios. Él va a sacar a la luz todas las cosas. Pues sabemos de que sobre el caso del apóstol de Dios, pues es un caso muy injusto, pero Dios se va a encargar y ya se está encargando, pues como vimos de que ya Dios está poniendo cada cosa en su lugar. Para nosotros, pues nos resta confiar en Dios, confiar en las autoridades. Muchas gracias por este espacio y le pido a Dios de que Dios lo bendiga mucho y que siempre lo guarde. Heiner, nuestro medio de comunicación te agradece esta entrevista. Es un tema que se ha hablado desde hace más de dos años. Sin embargo, nuestro medio de comunicación siempre ha seguido una línea objetiva y seria. En este tema, apegado siempre al derecho, apegado a la constitución política, tanto de los Estados Unidos, de Norteamérica y también de la Carta Magna de México. Y todos estos temas interesantes legales, nosotros sabemos que la inocencia y la honorabilidad del dirigente religioso en aquel país va a ser declarado en la Corte de Los Ángeles, California. Porque ahí es donde va a salir el inocente y honorable. Heiner, muchísimas gracias. Estamos en la mejor disposición siempre en estas entrevistas. Igualmente, también yo estoy en la mejor disposición para hacer estas entrevistas. Ya por último, ya por último, me consta decir de lo que siento en mi corazón hacia el apóstol de Dios. Él es honorable, él es santo y él es limpio. Y el Dios de Jacob, leí en el Salmo, el Dios de Jacob, pues le va a ayudar y lo va a librar. Pues bonitas palabras del descendiente judío, Heiner, que siempre a través de estos temas de los judíos, dado un panorama amplio sobre esta cultura importante en todo el mundo y que nuestro medio de comunicación seguirá con todos estos temas interesantes. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Gracias.